Uh, 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 da-ra-ra-ra-ra, da-ra-ra-ra-ra-ra Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo, la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar, que temo ahogar de amor ¿Y cuáles deseos me vas a dar hoy? Dices tú, mi tesoro, basta con mirarlo Tuyo será, tuyo será Un saludo a las lectoras de Objetivo Bienestar La garganta que ansío mojar, que temo ahogar de amor